¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los capitanes, Briseño por parte mexicana, Emiliano Velázquez, el central uruguayo, se desean suerte, el cuarteto arbitral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Nastón Silva manda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Golpesado. Valiente ahí Rodrigo Aguirre y el portero. El portero le ha chocado, yo creo que incluso con la cabeza. Sí, sí, con la cara, en vez de protegerse un poco. Conmocionado, qué lástima. Rodrigo Aguirre, porque el golpe ha sido tremendo. Devuelve ahora cortesmente la pelota a México. A ver ese balón suelto. Cuidado, golpe ahí en el jugador, viene Fierro. Vamos a hacer el cambio. Ya es Juan San Martín. Juan San Martín. Al que ha recuperado, tras jugarlo prácticamente todo en la primera fase. Manera en que defiende el equipo mexicano. Le pegó por un lado Elvio Álvarez. Claro, sin saber lo que había que hacer. Se va Marco Bueno. Bueno, diagonal, tiro. ¡Afuera! Carlos Fierro la tiró para afuera. Marco Bueno la jugó bonita. Cinta es pericueta sobre Emiliano Álvarez, el capitán córner. A ver el córner. Escamilla, nerviosismo en los charruos. Otra vez llega Fierro, llega Fierro, llega Fierro, llega el primero. ¡Gol! ¡Gol! Llovieron los centros en la uruguaya. Cubero se llenó de miedo, se amarra en todos lados. Fierro recentra y le pega con parte interna a Briseño. Cruza todo el arco charrua y México. A los 30 exactos de la primera parte. Se está encaminando para ser bicampeón del mundo sub-17. Fíjate que haciéndolo todo perfecto Uruguay, está por debajo en el marcador. Uruguay va a empezar a protestarlas. Tiene oficio Uruguay, eh. Salón como se ha entendido con Fierro. El cambio de orientación ahí. Falta clara. Falta clara y también la protesta en el equipo uruguayo. El balón tocado de directo arriba. ¡Pollo Briseño! ¡Todo se revuelve en disparo! ¡Al poste! ¡Oh! ¡Nos salvamos! ¡Paco Flores para afuera! ¡La tira para afuera! Están y nos están sudando las manos, vean. A ver, Fierro. Ahora se precipitó el jugador al Chivas. ¡Cómo fintó! ¡Cómo dejó pasar la pelota al centro! Ganó. Salió consciente, pero... Grogui, el delantero del equipo uruguayo. Y ahora se han hecho daño los dos. No mete ahí templadas para peinar. ¡Fierro observa, tiro! ¡Y va a ser un golazo! ¡Chulada! De alfombra roja y caravana. Si lo hace, me voy a felicitarlo. Sigue Fierro. ¡Nada va! Lápiza buscando un compañero. Atrás para Caballero. El disparo. Seco con la zurda. Penuta a la derecha de la portería. ¡Se acabó el partido! En su primera mitad. De momento, Rubén vale el gol de Briseño para poner arriba a México. Bonita final. Emocionante. Jugada de poder a poder. Va a tener que arriesgar un poquito más. Pues ahora lo queda de esta segunda parte. Ahora furia para tapar. Falta de Arturo González. ¡Clara! Sí, sí. Baja Fierro a defender en las acciones a balón parado. Pues al final yo creo que... Si gana, pues será un mexicano. El balón ahí. Y ahora está parado el equipo uruguayo. Arturo González va a buscar el disparo. Nada. Le queda a la izquierda de la portería de Cubero. Bueno, pues Uruguay con problemas para crear peligro. Y si defensivamente se va el equipo, aunque sea solo un mínimo porcentaje de esa intensidad. Uruguay es en la frontal para buscar el centro pasado. La está pidiendo Carlos Fierro. Van a chutar. El disparo. Arturo González buscándolo. Me ha gustado como el potro Gutiérrez. Mediada la primera parte ha hecho ese cambio táctico. Ha cambiado al equipo. Y viene ahí la maniobra. Falta. Clara ya está peligrosa. Y viene Méndez como loco. Una cartulina para Briseño. Mira, mira. A la derecha. Me va a pegarla. Carlos Fierro ahora. Como fintón, como se marcha Fierro. Es un jugadorazo Carlos Fierro. Le sacó la falta amarilla para Gastón Silva. Hay que van cerradas. A ver, tostado. Míralo. Trajeado con el Lugolki. San Martín buscando al uruguayo. El equipo. A ver, ya en el Madrid hace el centro. Bueno, 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 bueno. ¡Al palo! ¡Al palo San Martín! Había dos hombres solos. Estaba por detrás Elvio Álvarez en una posición inmejorable. Espectacular ovación. Que le acredita como el héroe de la semifinal con esa chilena majestuosa. A ver, Julio Gómez buscando la pelota. Eso ha sido un gesto del público. González buscando, no se la podían dar a Fierro, pero se van a posicionar entre la metarias. ¡Mano! ¡Peligrosísima! ¡Peligrosísima! ¡Mamía, mía! Todos pidiendo. Mariela Cubero. A ver, espera. Y cuesta la barrera. ¡Qué peligro! Peleaba a Fierro la volea arriba. Y nos hace la de Glasgow. Ahora. Y lo hemos clavado. Se marcha. Maximiliano Moreira. Bien, el taconazo. A ver, el disparo. ¡Qué bueno! Un chute ahora. Me parece otra vez Elvio, que llevaba un rato missing. Dos para dos. A ver, San Martín. ¡Qué buen pase! ¡Qué fantástico el balón de San Martín para Guilleménez! ¡Qué pase más bueno! Tapa para... Fierro, 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 Fierro. ¡Corner! Gastón Silva, su pareja de baile. Exactamente lo mismo. A ver, el centro. Pele en el primer palos. En el último cuarto de partido, ganando México. Palos. Uno en la primera parte de Elvio Álvarez, otro en esta... Ojo a este chico que el otro día revolucionó el rato que tuvo en el partido contra Alemania. Gracia. Empezar a agarrar ya con las dos manos la Copa de Campeón del Mundo en las contras. Sí, sí, sí. Se va a empezar a desconser. Juvenil. Julio Gómez que quiere buscar el córner. Al fin. Es Pericueta. Balón cerrado. Que te tienes que ir. Castigado. Que te tienes que ir, Guille. Fador Guilleméndez. Ahí delante de Gianni Rodríguez. Tratando de desbordar. Se metió los partidos por fuera. A ver, Julio Gómez, el centro. Ata joven Cubero. Mejorado por dentro, por eso mencionábamos ese cambio. Y que se va a ir a la esquina. Uy, ha entrado ahora. Furia es... Bueno, ha vuelto. Ah, no. Creía que habían vuelto a romper el banderón de la esquina como el otro día en la semi. Este sí es flexible. Y en el servicio se resbaló. Pollo, la busca. El remate de Guzmán. Todavía, todavía nada. Apareció Gianni Rodríguez. No los haces jugar así de la noche a la mañana. Aquí hay un trabajo profundo, serio en ambos casos. El resultado es este. Gracia mete centro. Pelota para Julio. El toque en corto. Tiro por arriba. Por arriba el disparo. Llegó Arturo González. Le pegó de derecha. Se busca la velocidad. Cree que se van a volcar. Este es un chico rapidísimo para la banda izquierda. Votar por el alemán. Si no, pues... Si hubiese gol de Uruguay, no habría prórroga. Pasado, cuidado. Opción para Uruguay. El disparo, córner. Que no dejen a San Martín rematar desde esa posición. Pero todavía Brasil, vamos. Se siente y ahora ya pues solo queda la épica. Siete uruguayos arriba. Para mover la pelota con sentido. Y ahora... Ahí tenía jugada. Oigo. Tenía jugada. Hernán Gracia estaba abierto. Oimpezco Flores no ha salido. Puede venir el centro. Balón dentro. Está con mucha confianza el equipo mexicano. Ahora dejando pasar los minutos ahí en puerta. Cuatro. Más. A la esquina Elvio. El centro. Como Ever Guzmán se acaba la fiesta. Como en Lima. Como en Lima. Como en Lima. Como en Lima. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡De México! ¡La enganchó González! ¡Y como Ever Guzmán contra Brasil en el Nacional de Perú! ¡Aquí llegó Giovanni Casillas! ¡Y se puso la gloria en la pierna! ¡Y con la zurda terminó cruzando a Cubero! ¡Y México es mi campeón del mundo sub-17! Con el buen rendimiento de González que le ha ido tapando minutos. No va a seguir peleando. Ahí está San Martín el disparo. Y se acabó. ¡Campeona del mundo sub-17! La selección mexicana que acaba de derrotar por dos goles a cero a Uruguay. Este es el sonido del estadio Azteca. ¡México campeona del mundo! ¡Y todos lloran! ¡Lloran los mexicanos de alegría! ¡Lloran los uruguayos de tristeza! Habían llegado los uruguayos después de eliminar a Brasil. ¡México después de eliminar a Alemania! Mi querido Potro, felicidades a nombre de millones y millones de mexicanos. Ve nada más, ¿te imaginabas esto? Habíamos soñado alguna vez, pero bueno, ahora que se cristalizó, pues agradecer. Creo que el escenario lo dice todo. Estamos muy orgullosos de los jugadores que son los que hacen la magia. Me preocupa que quedara en ese pedestal. ¡Fantástico! Eso es más ya que enhorabuena. Para muchos el futuro nueve de Alemania. De oro para Cubero. Como balón de oro. Es sorprendente que sea Gómez. Por eso ha sido, por eso. Están celebrando encantador de la vida a los tres dentro de muchos años. Ellos con 16 años. En ese escenario y en tu casa. Delante de 100.000 personas se proclamaron campeones del mundo sub-17. Se preparan tanto Blater como el presidente de la República. Y ahí está Briseño. Y otra vez está en el Estadio Azteca. ¡La selección del Potro es campeona del mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!